¿Qué te pasó, María? Y de anoche fuimos a los videojuegos con los nenes. ¿A dónde? A los videojuegos. ¿Dónde son los videojuegos? Ahí en Santa María de Oro y San Martín, ahí en la esquina. Ah, en la esquina de la plaza, sí, sí. Y bueno, había un nene que nos iba a pedir una fichita para jugar, entonces yo la sacé, la bichetera y se la vi. ¿Te pide un nene una ficha? Sí. Ajá. Y bueno, yo se la vi, como buena cristiana que soy, yo se la vi. Y la puse al lado mío, la bichetera, y se ve que, no sé, alguien me la manoteó a la bichetera y cuando yo salí, porque me fui a comprar una mamadera al nene a la farmacia que queda ahí en Boedo. Sí. Y cuando me di cuenta yo no la tenía más. y bueno, tenía la documentación de los nenes, lo más importante. Qué bárbaro. Así que bueno, ahora yo ya hice la denuncia y estamos esperando. O sea, ¿que era alguien que estaba ahí, digamos? Sí, 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 en los videojuegos, igual están las cámaras. ¿Y se puede ver algo en las cámaras? Sí, sí. Son dos nenes. ¿Nenes? ¿Nenes de cuántos años? No sé, no sé, porque eran como, con él, a ver, de seis, siete años. Qué bárbaro. ¿Y que estaban solos? ¿Había algún familiar de estos chicos? No, primero estaban solos porque estaban adentro de los videojuegos solos y después cuando yo salgo afuera los veo a los nenes de vuelta y venían unas tres mujeres atrás con ellos. Y cuando yo le pregunté se sentían asombrados y yo pienso que fueron ellos porque vos no te vas a poner nervioso cuando yo te pregunto si viste la bicetera. ¿Y en ningún momento te la devolvieron o te contestaron absolutamente nada? No, yo pensé que, bueno, digo, si necesitan la plata, bueno, se la había enterado la plata, pero aunque sea... ¿Tenías mucho dinero en la billetera, María? Sí, como dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? Sí. Sí, era lo único que tenía porque mi marido todavía no consiguió trabajo y era lo único que teníamos, pero no importa. Lo importante es que si tienen corazón que me devuelvan la documentación que por ahora no puedo acceder a que me la devuelvan o no sé, que tengo que ir a hacerla al registro civil, viste. Que estaban las tarjetas, los documentos... Sí, yo llevo todo, viste. Mi hermana me dice, ¿por qué no agarrás y dejás en casa el documento? Pero yo soy así siempre, tengo los documentos de los chicos. Más que nada de los nenes. Y que hoy el mayor trastorno es hacer toda la documentación de nuevo, ¿no? Todo. Encima tenía la tarjeta de alimentos. Oh, qué bárbaro. Todo. Pero anoche yo no pude dormir, estuve hasta las 3 de la mañana, pensando en los nenes míos, viste. No, fue un shock para todos, viste. No pensamos que iba a pasar eso y, bueno. ¿Suelen ir a ese lugar ustedes? No. Hace como 4 o 5 meses que no íbamos a la plaza directamente porque... ¿Qué hay ahí? Siempre me genera curiosidad que hay en ese lugar, porque siempre veo tanta gente. ¿Qué hay ahí? No sé, nunca fui, por eso pregunto. No, unos videojuegos. Ellos se divierten, un gatito. ¿Pero es para chicos, digamos? Sí, sí, para chicos. Es más, yo no lo iba a llevar porque en realidad no tenía para gastarle, para comprarle fichas, pero digo yo, bueno, vamos a comprarle dos fichas cada uno y, bueno, resulta que le di una al NS que se te dice y al final, bueno, pasó todo eso. Pero... Pero y el estar identificado en las cámaras de seguridad, pregunto. Ah, yo fui a la comisaría y no me querían dar en la bolilla. ¿Por qué? Porque dice que como que es un... como que yo lo perdí, no que me la robaron. ¿Cómo lo van a perder si te lo llevaron de adentro del comercio? Y yo le dije, está la cámara, que me la llevaron de ahí. Y bueno, me la tomaron a la denuncia, así que va a ir a la fiscalía, me dijo, y me iban a llamar. Pero yo, más que nada, la documentación, si alguien me está escuchando, que por favor que me la devuelvan. Al nombre todo es María Manícler, ¿verdad? Sí, igual está, los nenes míos son Sandoval. Sandoval, ajá. Sí, que tengo un bebé chiquito que él me sufre de broncofasmo y lo necesito para el hospital. Claro. Es algo importante la documentación. Por eso yo siempre la llevo encima. Pero... Y decime, ¿a ustedes puede ser que también les habían robado una moto? Sí, a mi primo. ¿Cuándo fue? El viernes a la madrugada, en el bajo. Ay, Dios mío, bueno, pero están de suerte este fin de semana. Ay, sí, no, fue tremendo. ¿Y cómo fue lo de la moto? Y la moto, él estaba en el bajo, atrás del cementerio, en la casa de una novia, no sé, una novia, una amiga, no sé. Sí. No sé quién es la chica, pero fue ahí y se la sacaron de adentro, a la moto. Es una onda. ¿Se la sacaron de la casa? Sí. ¿Y qué moto es? Una onda, una 150. ¿125? 150. O sea, ¿a vos te roban la billetera ahí en el coso donde están los juegos? En la esquina de San Martín y Oro, y a tu primo de la casa de la novia le roban la moto. Sí. Qué bárbaro. Bueno, les pedimos a todos, por favor, si hay alguien que encuentra a nombre de María Manicler, o, ¿recordás alguno, decime alguno de los nombres de tus chicos que tenían la documentación adentro de tus chicos? Belén Sandoval, Joaquín Sandoval y Benjamín Manicler. Muy bien, si encuentran la billetera, fundamentalmente que la acerquen aquí. Hasta la radio a ver si la logramos encontrar. María. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Gracias a vos y espero que tengas suerte. Y yo digo que ese comercio, sobre todo, controle, digamos, todo este tipo de cosas. Porque uno va a pasar un buen momento y demás, pero cómo puede ser que no se pueda estar tranquilo, ni siquiera en un lugar donde pasás un momento de distracción, que se aprovecha en seis, entre seis y siete años te robaron la billetera. Era una cosa increíble. Sí, ojalá que también tomen conciencia los padres de que no hagan eso los niños. Eso es lo principal, que es lo que me puso más triste, porque ver eso no tiene nombre. Más que eso pase con los chiquitos. La billetera va y viene, pero creo yo que cada uno tiene que tener un corazón en el fondo, aunque sea. Sí, y la construcción de la imagen para esos chicos a futuro. Sí. ¿No? Sí, lo que se me cosechan. Es así. María, un beso. Gracias por comunicarte. Bueno, Daniela, un beso. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Increíble. Entre seis y siete años, los autores de este caso que le pasó a esta mujer el fin de semana, estaba allí en los videojuegos de San Martín y Oro, cuando le ocurrió esto que nos acaba de contar recién y ustedes la acaban de escuchar a través de tu radio. Cada mañana hay un espacio donde informarse. Cada mañana hay un lugar donde escucharse. Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las trece en tu radio.